¡Pedastos, pedastos! ¡Pedastos, pedastos! Venga, venga. ¿Tengo un cigarrillo de droga para compartir con ustedes? ¡No, Charlie! ¡Fumátelo solo! ¡Firen! ¡Tienen razón! ¡Es una estupidez! ¡Esperen! 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 ¿Qué tal? Bien, tiene punch, hay un punch fuerte. Yo creo que tiene una incidencia italiana en lo que está mostrando, de alguna manera de la dulce de vista. Vemos gente que se toca entre sí, como es de Marcello Mastroiniza, ¿no?, la publicidad. ¿En qué momento nosotros hablemos, y como dijera Moira Magog, la importante hacedora de éxitos desde ya, ¿no es cierto?, junto con César Maclasky y Ricardo Tales, se fueron un poquito a la mierda con esto. O sea, es claramente, es una cosa que... Se fueron, muchachos, se fueron, porque está muy bien, está lindo, todo lo demás, pero ni yo pedí una Marcello Mastroinizaación. ¿Pero no cierra? De esto, no cierra, no cierra porque no está directo, no hay una cosa directa. Yo te dije, yo te dije, apenas la vi, yo te dije.